Aquí tenemos un desafío nuevamente en el programa, nacido en Núñez, pero criado en Seattle. Aquí con nosotros, Kurt Copane. ¡Bienvenido! Vino con su traductor, él solamente aceptaba venir si estaba el traductor. ¡El cambio de vestuario! Nacido en Núñez, me imagino que entenderá algo del español, ¿cómo va? ¡Es otra persona! Aquí está el traductor de Kurt Copane. ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¿Arreglaste lo del auto con mi amigo? ¿Lo del auto con mi amigo? No, no. ¿Todavía no? He can't deliver. Bueno. Siempre le prestan autos, porque Pacheri le prestan los autos. Vengan un poquito más adelante. El tipo ha nacido en Núñez, pero criado en los Estados Unidos. I was born in Núñez. Sí, cerca de la cancha de River. En calle Quinteros, Lidoro Quinteros. Lidoro Quinteros, sí. ¿Cómo se le mezclan Copane con Kurt Cobane? Eso es porque los influencias en mi casa siempre han sido grunge music. ¿Quién escuchaba en su casa, Copane? ¿Quién escuchaba? Dice que tiene los grungeos. ¿En tu casa, Copane? ¿Cómo se escucha? Sí. ¿En tu casa? ¿Cómo se escucha Copane? ¿En la madre? ¿En la madre, Copane? No, mi hermano. ¿Tu hermano, Copane? Sí, mi hermano, Maximo. Maximo, Maximo. Él escuchó Copane y eso vino muy fuerte a mi cabeza, a mi música y a mi composición. Dice que se le fue metiendo Copane en la cabeza a medida que lo había escuchado en la casa, que es su gran influencia. Ahora, mi pregunta es, ¿van a cantar tema de Copane? ¿Van a cantar cuántas minas que tengo? ¿En tu casa eres la mujer de todo? Sí. No, lo que hago es... Sí y no. Mezclado, obviamente. Lo que mi estilo es, es la fusión de dos estilos en una canción. Es decir, el mejor de Nirvana y el mejor de Ignacio Copane. Dice que él es una fusión entre Nirvana e Ignacio Copane. Ya se lo entendió. Él ha levantado el calor de la tribuna. Tiene que ir usted así a hacer eso a ver si la gente... Dice que él es una fusión entre Nirvana e Ignacio Copane. Sí. Bueno. Aquí entonces, Kurt Copane, nacido en Núñez y creado en los Estados Unidos, va a cantar mezclado. Mezclado va a ser una fusión de cuántas minas que tengo de Copane con lo mejor de Nirvana. Están los muchachos preparados ahí a punto de arrancar. Está todo listo. ¿Estás escuchando ahora? ¿Usted qué es el traductor de esto? Ya, pero vos sabés inglés también y no sepan el fusión porque bueno, está bien, pero no sabíamos que iba a hablar así. Sí, 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 tú escuchás. Señores, señores, va a arrancar. Es la mezcla de Copane y con Nirvana. Va a cantar Cuántas Minas que Tengo. Cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo. Los lunes temprano preparo mi agenda, anoto a la rubia, descarto a la renga, haciendo los balances del fin de semana. Me miro al espejo, me digo, monada, insaciable, me estoy devolviendo. Cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo. El martes lo ocupo del día a la noche, dejando a punto detalle del coche. Le sumo al estéreo, botones y cables y asiento, el asiento reclinable como un yate. Lo estoy poniendo, vamos. Cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo. El miércoles miro, novela, tres horas y copio galanes, frases matadoras. El jueves lo atiendo, todos los llamados, soy un muchacho organizado, imparable. Yo me siento, cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo. Cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo. El sábado soy como lobo que ronda por cines, teatro, boliche de onda. Nos pasan aranca, la noche se vuela, entonces me voy con mi novia Manuela. Algo es algo, yo me entiendo, cuántas manos que tengo, 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 cuánt ¡Cuántas minas que tengo! ¡Divertidísimo! Chico, cuidado con la guitarra Que hay que devolverla Ahí está lo mejor de Copani Que lo mejor de Nirvana No, 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 no No, 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 no Chico No, no, no Stop it, man Stop it, stop it Stop Stop, stop, stop Dime que era Dime que era Dios, shut up Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Se vuelve el otro Se vuelve el otro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Atención! Un chaleco de fuerza, por favor No puede cortar el cartón Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está Ahí está El traductor se puede calmar Ahí está, ahí está Bien, el aplauso para Kurt Copani Para los peros de mierda Thank you Muchas gracias ¿Está bien? I'm sorry Disculpen Está mucho A ver, a ver Thank you, Montevideo No, no, no No, no, no No es Montevideo Gracias, sin codificar Bueno, está I love you I love you Thank you Thank you Good night El aplauso Gracias por venir esta noche Muchas gracias Thank you Thank you, thank you Thank you very much Gracias Thank you, thank you Thank you Thank you Thank you Ahí está El material